Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Limeo Brothers. En este canal podréis disfrutar de los mejores jugadores de segunda división B, los top 1, top 2, top 3 de cada equipo. Después de muchos meses duros de trabajo, de visualización de múltiples partidos, estamos preparados para empezar esta aventura. Espero que la sigas con nosotros. Nuestra intención es subir un vídeo al día, los 7 días de la semana, de los mejores jugadores. Así que, estate atento y no te pierdas los nuevos vídeos. Nuestro primer vídeo tratará sobre Yayoiwa, extremo derecho del Celta B, que ha cajado una excepcional temporada. Es un jugador de 23 años en clarísima progresión y que va a más. Destaca por su velocidad de aceleración y sobre todo por su verticalidad. Encara siempre que puede y rara vez es la que no se va, incluso de 2 y de 3 jugadores, como podréis apreciar en el vídeo. Y a las faltas, me parece a mí que no le pega nada mal. Espero que os guste y lo disfrutéis. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!